El año pasado pasaron más de 900 personas a informarse tanto aquí en la oficina como por teléfono o por medio de e-mail. Muchas veces estas personas que vienen son derivadas hasta por las propias asistentes y técnicos municipales, que como ellos no pueden informar en sus despachos, les mandan aquí para que seamos nosotras las que les informamos. Y bueno, aquí están un poco los datos, 56% malas prácticas de la envidia, 38% sobre ayudas de emergencia y vivienda, y luego pues otros, en plan jubilaos, jóvenes que no tienen acceso a ningún tipo de ayuda, y bueno, el abanico es grande, pero bueno. Nosotros este año, pues eso, seguimos estando aquí en la calle San Antonio número 8 de Baracaldo, estaremos todos los lunes de 11 a 1, y a cualquier persona que tenga dudas sobre cómo funcionan las ayudas sociales, que lo esté pasando mal, que crea que puede tener acceso a ellas, pues eso, que no espere a última hora, porque este tipo de ayudas no es que las necesites hoy y te las vayan a conceder mañana, lleva un proceso de meses en la mayoría de los casos, entonces que se venga a informar, y vamos, que las ayudas sociales hay que dignificarlas, es una ayuda que las instituciones tienen hacia los ciudadanos y las ciudadanas, es una ayuda que no se tiene que cobrar para toda la vida, que ahí puede ayudar a salir de un bache, y hacerte la vida un poco más fácil, que no, eso, vamos a intentar dignificarlas, y eso, y ayudarnos de ellas, ¿no?, como herramienta para una vida un poco mejor, más cómoda. ¡Gracias!